Yo dije, yo dije, no, le dio pena, pues si mire, ahí la porra, ¿no? Ahorita vas a ver, ahorita van a ver, sí señor, bueno, vamos a bailar, tenemos otro de los temas para la banda que nos viene acompañando, hoy estamos iniciando con lo clásico, al rato ya vendrán unas perrohuepas y vendrán los nuevecitos que estamos tocando para toda la juventud en México, ¡vamos a bailar! Todo mundo a la pista, un tema que se ha convertido en uno de los clásicos, se llama Las noches oscuras, ¡vamos a bailar! ¡Vamos bailando! ¡Están bailando los infernales! ¡Vamos a bailar! ¡Todo mundo a la pista! Tlaxcala, México, ¡que baile el guapo! ¡Saca a bailar a alguien, guayándole! ¡Sale! ¡Mundo, tres! ¡Malditos vagamundos, otra vez! ¡Malditos infernales, siempre con la perrobandona! ¡Noches más oscuras! ¡La perrobanda! ¡La perrobanda! Yo soy de una historia de amor De amor y de dolor ¡Bailando dos chicas! ¡Hola, chale! ¡Qué tranza, guapo! ¡De mi corazón, mi corazón! ¡Órale, güey! ¡Sale, dice! ¡Ahora! Yo quisiera estar contigo, pues ahorita cometí el error, un estúpido error, me está matando sin compasión. Muchos nos quieren, muchos nos odian, malditos vagabundos siempre haciendo historia. Yo no encuentro la ciencia, que fue lo que me pongo con esto, necesito de que no me pongo. Que alambre en mi noche oscura, yo no encuentro recién. Producción es magia blanca, que está con nosotros, échale un perrazo de bienvenida. Se pone esto, necesito de tu luna mi amor, que alambre en mi noche oscura. ¡Sabroso! ¡Qué bonito! Solo quiero que tú, quies mi vida. ¡Sabor! Ilumines mi camino, porque al final de esta isla... ¡Dale bonito, maricua! Y dices... ¡Sí, que baile, que baile, que no se haga güey! ¡Ándele, así se hace! ¡Venga! ¡Échale un guajolotazo para que baile más chido! ¡Ahí va, ya agarró, ya agarró! ¡El caratoque, el mochila, toca, toca! ¡Y el manchitas, oye! ¡Anda vez! De mis noches más oscuras... ¡Las noches oscuras! ...yo sueño una historia de amor... ¡Qué bonita cumbia! ...de amor y de dolor... ...que se clava en el interior... ...de mi corazón, corazón... ¡Vamos bailando, Ulises! ...yo quisiera estar contigo... ¡Vamos! ...pues admiro, cometí el error... ...un estúpido el dolor... ...me está matando sin compasión... ...que me siento mucho amor, mucho amor... ¡Dale, bonito, bonito, A! ¡Sí! ...yo no encuentro... ...cuatro... ...el silencio perdido... ...la paciencia... ...¿qué puedo hacer con esto? ...dice, escrito de tu luna, mi amor... ¡Dale, bonito, bonito, A! ¡Dice! ...que alumbre mi noche oscura... ...yo no encuentro... ...el silencio perdido... ...la paciencia... ...¿qué puedo hacer con esto? ...y esa banda de la guardia... ...necesito de tu luna, mi amor... ...para el Ebron... ...ya presente... ...que alumbre mi noche oscura... ¡Samón! ...y esa banda de la guardia... Las noches oscuras, qué chido.